Creo que es una novedad, es algo muy divertido, como podéis ver, y bueno, pues queríamos buscar algo diferente, algo novedoso. Porque veíamos que en San Juan del Sur faltaban actividades para los turistas, los turistas decían, es muy bonito, pero se nos hace largo el día, no tenemos nada que hacer. No solo hemos traído este deporte, sino que también tenemos alquiler de motos de agua y flybanana, que es como la banana tradicional, pero triple y vuela en el aire. Pues la idea es ir ampliando, primero en San Juan del Sur ir poniendo más actividades y luego poco a poco por el resto de Nicaragua ir ampliando en más sitios, queremos ponerlo en Ometepe, queremos ponerlo también en la Isla del Maíz y poco a poco en Isletas de Granada, poco a poco ir ampliando por toda Nicaragua. Mientras realizábamos este reportaje, Randar Shulen, un extranjero procedente de Miami, Florida, utilizó el flyboard y esto fue lo que dijo después de bajarse. Fue absolutamente increíble, como nada que he hecho antes, definitivamente voy a hacerlo de nuevo, Nicaragua es increíble, ven y ha hecho esto. Y la adrenalina que se siente es muy impactante, piensa que puedes volar hasta 12 metros de altura con prácticamente ningún esfuerzo, solo siguiendo las instrucciones del monitor. Esta actividad en Europa es vista como un deporte y se hizo famosa cuando el actor Leonardo DiCaprio durante sus vacaciones por Ibiza en 2013 fue grabado y fotografiado mientras volaba por los aires.